¡Suscríbete al canal! Así que hoy es lunes preparando todo para organizar. Acá ya tengo mi lista, acá la hice súper lindo. Y lo primero que les quiero enseñar son algunas compritas que hice para este regreso a clases. Y ya luego les enseñaré más a detalle el haul. Y pues sí, básicamente acompáñenme a comprar esas cositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Como vieron hice algunas compritas en distintos lugares para este regreso a clases. Desde básicos, plumones, para decorar. En general les quiero hacer un haul de varias cosillas. Así que ahorita les voy a enseñar. Primero es este rollo de papel craft que lo compré en Walmart. También esta que creo que va a ser mi lonchera para este regreso a clases. Es que acá trae imán y se abre y se cierra. Y aparte adentro trae dos toppers. Un termo para el agua que está así súper bonito. Es de Walmart igual. Y este traste para poner mi desayuno. Y todo guardarlo en esta bolsita. Y llevarlo así a la escuela creo que sería muy lindo. También compré este vasito de acrílico como para guardar cositas. Estas plumas de azor. Lápices, pero compré de los de Kilt. Que son así bien bonitos. Estos que son... Los compré en Target cuando fui a Estados Unidos. Que son de punta pincel. Sharpie. Estoy muy emocionada por probarlos. También, perdonen amigos, pero los My Liner. Porque a mí se me acaban súper rápido. Y la verdad es que son unos plumones que me encantan. Hojas de colores. Porque luego hacen falta. Y así. Un poquitito sencillo, económico. Unos stickers también. No podían hacer falta. Están bien lindos. También esto que son post-its. Como para poner en la carpeta. Y se me hizo súper práctico. Y cool. Esta libreta que dice Think it, want it, get it. Estas plumas que de verdad son mis favoritas. Son las mejores. Son las Pailo de 0.38 milímetros. Estos otros son más stickers. Estos son como así. Grandes. Así viene el paquetito. Y estas son así de florecitas. Otro que es como un folder para llevar hojas. Pero de Minions. Que a mí me encantan. Estos otros, amigos. No van a creer cuando los vi en Estados Unidos. Son estos Might Liner. Que son marcatextos. Pero tonalidades nuevas. Vean. Está como este cafecito clarito. Este carne. Este verdecito. Este café. No había. Son nuevos colores. Y no los conocía. También para mi escritorio compré este como archivero dorado en Target. También estos tres básicos de estabilo. Finalmente estas notas adhesivas de arco iris. Siento que son cosas o chuches de popelería bien lindas. Pero aún así fueron algunas cositas para este regreso a clases. Y ahora sí. Aquí tengo todo hecho un desastre. Y ahora lo que toca es la organización. A mí me encanta. Vamos a limpiar mi escritorio. Mover los materiales. Así todo completamente. Como para darle nuevos aires. Así que siento que está cool. Y vamos a acomodar todos los nuevos materiales. Y eso me emociona muchísimo. Pues bueno amigos. Una de mis cosas favoritas de estos juegos o estos videos es reorganizar todo. Ya saben que yo siempre me encanta mover y limpiar de todo. En este caso decidí que el escritorio me gustaba donde estaba. Pero definitivamente cambié todas las cosas que estaban arriba. Y totalmente me gustó muchísimo más. Como acomodar las plantas, los plumones y todo. Es muy importante dar este tipo de limpiadas. Porque nos permite como que desempolvar los plumones. Tener un espacio más limpio. Y también como que volver a acomodarlos para darle una reorganización. Sin duda es algo que me inspira. Y no solo su escritorio. Si tienen algún carrito, alguna cajonera. También como que ir poniendo bien las cosas y rotarlas del lugar. Es algo que siento que es bastante útil. Y más para este regreso a clases. Para saber bien dónde están tus cosas. Estar preparado para cuando vayas a hacer tareas. Y pues te sientas muchísimo más cómodo. Ya organizé todo mucho mejor. Me gustó. Y ahí tenía mi rejita con fotos que la puse de este lado. Pero ahora ahí quiero poner unos apuntes. O decorarla de alguna otra manera. Pero pues la verdad es que me encantó mejor. Cómo ordené mis cosas. Se ve muchísimo más bonito. E incluso el carrito ya lo ordené muchísimo mejor. Más o menos así se ve. Y ahora decoraré esa parte. Bueno amigos, ahora toca la parte de mis libretas. Como les mencioné en el anterior video. Estaré usando carpeta y libreta. Esta es la carpeta que decoramos. Estas son mis favoritas. Es un paquetito que me mandó mis amigos de Grupo Sidi. Y la verdad es que a mí me fascinan estas libretas. Es de pastadura, de espirales. La abrimos. Y es de puntitos. A mí me fascina. Está muy bonita. El diseño 10 de 10. Y ahora sí, estas son las más grandes. Así de este tamaño. También de puntitos. Tienen alto gramaje. Y no sé, a mí me encantan. Y hay en estos tres colores. Sin duda están muy lindas. Y son de mis favoritas. De ahí, las otras libretas que estaré utilizando. Son de alto gramaje. Excelente calidad. También es pastadura. Me gustan los espirales. Y que también se arranca de aquí como para poner en carpeta. De buen gramaje. Solo que estas son de líneas. Y tienen estos marcos. Que al fin y al cabo, pues no están tan mal. Pero bueno amigos, empecemos con las portadas de mis libretas. Todo depende definitivamente de la materia, de la libreta. En este caso es mi libreta de inglés del año pasado. Y me quedaba espacio. Entonces solo le agregué una sección que diga quinto semestre. Cómo me hará mantener esta separación. Y también decidí hacer diferentes tipos de portadas. Tanto muy sencillas. Con texturas. Sin texturas. Con solo plumones. Divertidas. Como para que ustedes también tengan ciertas ideas. Por ejemplo, esa de formación integral. Y la siguiente de educación física. Se me hicieron ideas increíbles. Porque es algo diferente que no suelo hacer. Pero pues igual les sirven a ustedes como para tener ciertas ideas. Un poco de inspiración. Recuerden que ustedes pueden intentarlas hacer. Sin ningún problema. O incluso modificarlas dependiendo a su estilo. O a lo que a ustedes más les agrade. La verdad es que como eran demasiadas. Decidí hacerlas muy sencillas. Me hubiera gustado como que meterle un poquito más de producción. Pero al fin y al cabo siento que todas quedaron muy bonitas. Cada una tiene su estilo. Y definitivamente es dejar que la creatividad fluya. Y tú hagas lo que más te guste. Y si no te gusta. Repetirlo. O ustedes modificarlo. Hasta que realmente les agrade. Puesto que si es una materia que les gusta. Pues incluso va a motivarlos. Por ejemplo. A hacer apuntes en esa libreta. O por esa materia. Pues porque al final. La portada o la presentación. Es algo muy lindo. Que pues atrae. Ok. Estas son algunas de las portadas de mis libretas. Este es de probabilidad estadística. Tienen diferentes diseños. Varias son muy sencillas. De quinto semestre de inglés. Este es de física. Cálculo diferencial. De dibujo. Y este es de estructura socioeconómica de México. Están bastante sencillas. Pero son las materias que llevaré en mis libretas. Y ahora para la carpeta. Hice estas cuatro portadas más sencillas. Y más chistosas. Por ejemplo. Esta de formación integral. De educación física. Esta de programación. Y estas de sistemas de información. Son las materias que estaré llevando en mi carpeta. Pero sí. Son algunas ideas que inclusive ustedes pueden hacer. Y me gustaron mucho. ¿Se acuerdan de haul de regreso a clases de Station y Paul? Todavía tengo la caja. Así que vamos a sacar todo. Y destaparlo. Ok amigos. Ya es un poquito más de noche. Apenas me mandaron mi horario. Así que vamos a hacerlo. Y estoy muy emocionada. Creo que el horario de esta vez no me fascinó. Pero pues bueno. Lo averiguaremos mañana. En el primer día. ¡Suscríbete! 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 En esta sección haremos la planeación de la semana ya que no la había hecho Y pues al entrar a clases ya empiezan todas las tareas pendientes Realmente agosto fue un mes demasiado corto para mí porque no noté tantas cosas Pero sí, intenté seguir la misma color, agregar stickers Ya saben las cosas que nos encantan, decorarlos y ponernos pendientes Y este fue el resultado Ya casi para ir terminando, fui guardando todo en mi estuchera Próximamente verán un que hay en mi estuchera y mi mochila Pero pues sí, acomodando toda la gama de color de la semana Me gustó muchísimo y ahora falta la mochila Ok amigos, casi por acabar Esta mochila estaré utilizando, es una kanken en color lilita La verdad es que estoy fascinada, enamorada de esta Vamos a ir guardando todo Lo primero es este folder de Minions con varias hojas blancas, hojas para carpeta Un poquito inclusive de papel craft Así que esto va a ir hasta acá atrás Entonces mientras llevaremos mi iPad Mañana me tocan varias materias Así que llevaré mi libreta de física, mi libreta de cálculo La de francés y la de inglés Mi estuchera Mi bujo Y este otro mini estuche Acá adelante van a ir como mis cosas personales Por ejemplo, mis llaves Pañito para limpiar mis lentes Una liga Gel antibacterial Mis airpods y un glosecito Los voy a poner todos aquí Y listo Quedó ahora sí Bien llenita la mochila Estoy encantada Muy nerviosa y emocionada Y básicamente listísima para mañana martes Es mi primer día No olviden que les voy a grabar también mi primera semana En mi último año de prepa Pero pues bueno Creo que la mochila me encantó Aparte estaré llevando mi carpeta Pero esta me gusta llevarla en la mano Porque se me hace pues muchísimo más práctico E inclusive ya viene muy llena mi mochila Pues eso ha sido todo por el video de hoy Realmente espero les haya gustado esta organización de regreso a clases Todas estas ideas, estos hauls Estar acompañándome a prepararme para mi primera semana Estoy muy nerviosa En serio realmente les espero que les haya inspirado Les sirva, no olviden suscribirse Darle like y comentar si les gusta este tipo de contenido No olviden que aquí tengo mis redes sociales Recuerden que los quiero mucho Y voy a estar muy activa por ahí Nos vemos en un próximo video Bye